¡Suscríbete al canal! Y un poco siempre el olvido es parte de este programa y de nuestra editorial con la que arrancamos viernes tras viernes, hace ya hoy 13 programas. Un primero de julio con Martín Guzmán como Ministro de Economía arrancábamos con Jura Rebelde. Por eso no nos dejemos llevar nunca por los cantos de sirena temporales ni por las no noticias que siempre nos quieren imponer los dueños de la otra agenda, la agenda de la muerte. De este lado y hoy lo vas a vivir con los entrevistados y entrevistadas que tenemos otra agenda, la de la vida, la de la construcción colectiva, la que escribimos entre todas, todos, todes, luchando siempre, pero siempre por esta patria justa, libre y soberana. Pero lo que siempre hay que estar atentos, y que nosotros también lo remarcamos, hay que estar atentos a leer esa agenda ajena que lava y usa mucha gente, lamentablemente. Y para no irnos tan lejos, o sí, pero no tanto, eso que me encanta hacer a mí, siempre que ocurre un golpe de Estado, tiene que haber algún tipo de aprobación popular. Si no, es imposible que ese golpe triunfe. En el 55 salían a festejar a la Plaza de Mayo, digo, ejemplos hay muchos. Sin apoyo de una parte de la población es sinónimo de fracaso. De hecho lo hemos visto, ¿no?, que cuando se agota la instancia popular, y no significa que represente a todo el pueblo, sino la instancia popular, los gobiernos de facto han caído uno tras otro aquí y en todo el mundo. Y cuando decimos todo el mundo, nos vamos un ratito para acá al lado, para el país hermano, nos podemos ir a Chile, como un ejemplo inmediato que también sigue influyendo en el Chile de hoy, y por supuesto en la Argentina y la región. Pinochet murió siendo senador, y ahora un ratito nomás le voy a explicar que no fue senador electo, pero le decía, Pinochet murió siendo senador, la dictadura de Pinochet no cae. La dictadura de Pinochet se plebiscita en esta manía chilena de votar por el sí o por el no, 44 a 56 perdió el plebiscito, 44, había 44% de la población chilena, quería que el gobierno de facto, que la dictadura pinochetista, en el año 1988, 15 años después del golpe de Estado de Salvador Allende, continuara en el poder. Bueno, triunfó el no, que no continúe el gobierno con el 56%, asume Patricio Alwin, que gana las elecciones, y asume en diciembre del 89. Pinochet, senador, le decía recién, se reforma la constitución de Chile en el año 80, y se incorpora a esta figura de senador vitalicio, que era que cualquier presidente o presidenta que hubiera estado más de 6 años en ejercicio, una vez finalizado su mandato, se incorporara al parlamento como senador vitalicio, no es que los chilenos lo eligieron, igual, el 44%, lo seguía bancando. Pero bueno, nos fuimos a Chile porque nos encanta un poco ese país, pero servía de ejemplo que sin voluntad y apoyo popular no hay golpe que valga. Y eso que pasó allá, pasó acá, y sobre todo pasa hoy en día. Este golpe judicial que se intenta hacer sobre el gobierno de Alberto y Cristina, no es inédito ni inesperado, pero sí es totalmente inoportuno. Cristina debería estar hoy, sentada junto a Alberto, pensando en el 2023 y no defendiéndose del Laufer y el ataque mediático judicial. Este ataque mediático judicial no sólo quedó en las 30 toneladas de tapa, como dijo hoy Cristina Fernández Kirchner, hace un ratito nomás la escuchábamos acá en La Rebelde, sino que termina en esta persecución, en este intento de encarcelamiento de Cristina, lamentablemente. Y decíamos en un principio, y por ahí como titulábamos la editorial de Jardines, Figuritas y Golpes, porque hace un mes casi ya veíamos como en todos los medios, en esta agenda de la muerte, estaban preocupados por la falta de figuritas, y ahora el tema de esta semana es que Tombolini se reúne con Panini para que resuelva el tema de las figuritas. Digo, bueno, todo siguiendo una agenda extrañísima, rara, ¿no? Que nosotros acá no vamos a pasar ni cerca. Hoy vamos a hablar del lado escondido, del Río Negro, del CJM, del Centro de Justicia de la Mujer, de los exiliados, del regreso, del retorno, de un montón de cuestiones. Pero, ¿a qué voy con esto? ¿Y por qué hay que estar atentos a la agenda de la muerte? En esta editorial, mientras tanto en el programa vamos a desarrollar nuestra propia agenda. Porque hay un relato que se instala a veces y que nosotros terminamos acompañando esto que hablaba del apoyo popular que necesitan los golpes, estas 30 toneladas, porque el fiscal hablaba de 3 toneladas, Cristina hoy lo multiplicó por 10, 30 toneladas de Tapa Clarín que terminan en una acción violenta, en un intento de asesinato hacia ella. Lo hemos reflejado hoy en cómo por ahí, la semana pasada, lo debatíamos acá, decíamos que era inflación o atentado, atentado o inflación, debatíamos y hablábamos en el comienzo del programa anterior, del programa número 12, el viernes pasado, y efectivamente, ¿no? Después escuchábamos durante la semana a los editorialistas diciendo que, y en el resumen semanal que hoy nos hizo el señor Johnny Zavarenga, lo vamos a escuchar, cómo es que dicen que queremos tapar la inflación con humo, con el humo del atentado. Bueno, cosas tremendas se han dicho que estaremos escuchando en un ratito nomás, pero volvemos, volvemos para acá, volvemos a los jardines y volvemos a las figuritas. ¿Y por qué los jardines? Porque uno recuerda en el año 2015, 2013, cuando Mauricio Macri decía que con el fútbol para todos, la plata del fútbol para todos, él haría 3.000 jardines, ¿no? Bueno, no construyó ninguno, de hecho mandó a hacer, pagó 97 jardines que nunca se hicieron, o sea que no hicimos ni 3.000 ni 97 y tampoco nos quedamos con el fútbol para todos. Aquí voy. Comentarios de esta sabiduría popular, si se quiere, que dicen, la Argentina se mueve de hambre, estamos pasando hambre y se preocupan de la figurita, nosotros nos tenemos que preocupar de lo que realmente importa. Es un pensamiento válido, como es válido que con la plata del fútbol para todos podíamos hacer 3.000 jardines. Siempre hay algo por lo cual, o sea, dicen, no, y si el fútbol no me va a comer, y si las figuritas no me dan de comer. Bueno, ahí es donde nosotros encontramos quizás una matriz de pensamiento, una más cercana a lo que nosotros decimos, porque a veces también nos preguntamos para qué nos sentamos con los señores de Panini con el que resolver un montón de otras cuestiones, pero me hizo recordar instantáneamente, porque todo tiene que ver con todo, el fútbol, el mundial, etcétera, a ese pensamiento sin análisis y consignista, que es, ¿no? Fácil decir, hago 3.000 jardines. El fútbol no me da a comer, las figuritas no me dan de comer, resuelvan el hambre. Bueno, a eso apuntábamos un poquitito hoy con la editorial y con esto de ir buscando quizás un pensamiento alternativo y no tan simplista ni consignista en la editorial de hoy. Arrancábamos un ratito con la milonga del 900 y ahora nos vamos a ir, como siempre, como siempre, con los tipitos cantando. Esto es Conjura Rebelde. Vamos a estar hasta las 17 horas. Mi nombre es Felipe Ficina y estoy acompañado por Giselle Muñoz y Emiliano García Olalla. No se vaya, que hoy hay mucho más. Yo me comprometo a construir los 3.000 jardines infantes que faltan, que la mayoría, 900, son de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de 638.000 niños que no tienen hoy igualdad de oportunidades. Nos tomaron a todos de estúpidos o de estúpidas.